Hola. ¿Quién? ¿Bueno? Ya sé que es algo tarde para vernos hoy Pero igual quiero llamarte Hola Y escuchar tu voz Diciéndome que soy Tan desubicado por llamarte así Que mejor me calle y me vaya a dormir Pero no pude evitar decir Te quiero solo para mí Solo para mí te quiero Y tengo que conformarme Y olvidármelo Porque no puedo aguantarme ni a mí No, no, en esta situación Sintiéndome que soy Tan insoportable por ponerme así Y tan inoportuno como siempre fui Pero no pude evitar decir Te quiero solo para mí Solo para mí Y te quiero compartir todo con nadie más Pensaba que tal vez podíamos vernos Cuando termines de estar Perdida en esa locura Perdida en esa locura Perdida en esa locura Pero no pude evitar decir Te quiero solo para mí Te quiero solo para mí Solo para mí No te quiero compartir No, no, con nadie más Solo para mí Muchas gracias.